Focus, Focus Your Mind Este segmento es presentado por Focus Your Mind Y hoy en Zona Deportiva tenemos una promoción especial para nuestros televidentes por parte de Focus Your Mind Si usted quiere aprender inglés en tan solo 10 meses y con un precio diferente ponga mucha atención Para eso nos acompaña William Guerra, ¿Cómo estás William? Bienvenido Gracias Jerry, muy buenos días a ti y a todos los televidentes de Zona Deportiva Como siempre feliz, motivadísimo por esta excelente alianza que hemos hecho con ustedes Y que gracias a Dios le ha dado muy buenos resultados a muchos guatemaltecos que gracias a esto han aprendido inglés rápidamente Muy bien, antes de presentar a Eunice Arana, ¿Por qué no nos das la promoción que hoy hay para nuestros televidentes? Definitivo, como siempre Focus Your Mind quiere tirar la casa por la ventana Y queremos brindarle la oportunidad a los primeros 100 que se comuniquen a los números que voy a dar Van a recibir el 50% de descuento, pero solo a las primeras 100 personas Los números van a aparecer en pantalla, pero se los voy a mencionar 2458-4445 2458-4445 Para que usted llame, deje un mensaje de voz con su nombre y número de teléfono O bien, nos va a poder contactar a través de un mensajito de texto normal o por Whatsapp Y si usted usa uno de los primeros 100, va a recibir un cupo con el 50% de descuento para aprender inglés con Focus Your Mind Excelente, bueno, ahí está la promoción entonces Vamos ahora a saludar a Eunice Bienvenida Eunice, bueno, una de las coaches del programa de Focus Your Mind Cuéntenos más o menos cómo son las dinámicas en las aulas de Focus Completamente distintas Nosotros implementamos un método completamente nuevo Donde los usuarios van a aprender mediante actividades lúdicas Ok Entonces, ellos en ningún momento se van a aburrir y van a estar siempre practicando el idioma inglés Y lo bueno es que al poco tiempo de haber comenzado el mismo, ya uno lo empieza a entender y a poder articular también Desde el inicio tienen contacto con el idioma inglés, en ningún momento dejan de estar estimulando sus canales de aprendizaje Excelente, vamos a escuchar algunos de los testimonios de la gente que ha completado este curso y que hoy soy bilingüe Mi experiencia en Focus Your Mind ha sido maravillosa porque he aprendido el idioma inglés Es uno de mis objetivos, es una de mis metas y lo estoy logrando No ha sido sencillo, ha sido bastante ardo, pero me he sentido muy bien con los coaches que tienen mucha paciencia Que logran que uno pueda entender de una manera muy fácil, muy simple Aconsejo a los niños para que vengan a este programa a estudiar inglés porque a mí se me hizo muy fácil Y ahí dan consejos y es súper divertido Realmente para mí al principio era difícil porque yo llegué en cero, o sea, literal Y después de un tiempo me di cuenta que sí estaba aprendiendo, o sea, yo sacaba mi... Me ponía a leer los libros, ¿verdad? Sacaba mi vocabulario Y luego iba con los coaches a preguntarles sobre mis dudas y realmente lo aprendí Es cierto de que en 10 meses uno puede tener una conversación fluida Estoy impactada porque es un muy buen programa Mi experiencia en Focus fue muy buena desde el inicio Creo que al momento en el que entré en el curso Pensé que tenía un buen nivel de inglés, pero desde la primera lección me di cuenta que no era así Los coaches siempre fueron muy buenos y muy amables conmigo, los compañeros también El hecho de encontrar a compañeros de diferentes niveles me ayudó a superar poco a poco mi nivel de inglés Fui viendo cómo al pasar los escenarios fueron cayendo ciertas barreras Que habían en el camino y sin darme cuenta pues yo estaba hablando ya inglés de una manera bastante fluida Eunice, otra de las ventajas que tiene el programa de Focus Your Mind Es que es bastante personalizado, que no hay muchos estudiantes en cada horario Es correcto, nuestros salones permiten únicamente de 8 a 10 personas por salón Cuéntanos más o menos cómo es la dinámica de un curso Bueno, nosotros tenemos fitness, los llamamos fitness porque en ningún momento nosotros vamos a tener una clase magistral en sí Sino que van a llegar los usuarios a practicar, a ejercitar el idioma inglés Porque es mentira que digamos, ay en mi casa tengo a mi mamá que habla inglés Pero si hasta el momento, yo no he aprendido inglés, es porque no lo he practicado en casa Entonces, al guía Focus Your Mind van a llegar a practicarlo constantemente Entonces, tenemos actividades relacionadas con música, con actividades físicas Y tenemos excursiones, que también todo eso va en inglés Ok, excelente Y todo eso al final es parte de ese ataque a la programación neurolingüística Que es lo que ha hecho que el mismo sea el programa más exitoso en Latinoamérica William, con horarios muy flexibles, ¿no? Y una gran amplitud de horarios Sí, definitivamente Jerry, el método está diseñado para que las personas únicamente dediquen 3 horas de asistencia semanal Esto se diseñó así porque somos claros que muchos de los que están escuchando han de estar pensando ahorita Me llama la atención, pero no tengo el tiempo para ir Le aseguro que con 3 horas de tiempo que usted invierta semanalmente en nuestros fitness Nosotros como empresa nos comprometemos a que en 10 meses usted va a culminar el programa con excelentes resultados Acá podemos tomar en cuenta niños, podemos tomar en cuenta jóvenes, profesionales en todas las áreas Que se me están escuchando y han tenido una experiencia relativa en otros cursos Yo a esas personas que me están escuchando quiero motivarlos a que tomen el teléfono Nos llamen porque definitivamente Focus Your Mind les va a dar lo que usted busca Hablar inglés correctamente, con excelente pronunciación y con resultados rápidos Así que se dispone 3 horas a la semana, son suficientes para que usted aprenda inglés Y aparte contamos con instalaciones de super lujo, lugares cómodos Tenemos una sede en Tical Futura, otra sede en Carretera El Salvador, una sede en Boulevard Liberación Para que usted asista a la que mejor le convenga Y los horarios de usted los puede rotar todo el tiempo Para que nunca tenga la excusa o el pretexto de que no pudo ir Así que aproveche esta promoción, se la recuerdo 50% de descuento a las primeras 100 personas que llamen al 24 58 44 45 O escriban un texto normal o Whatsapp, un método super entretenido Donde usted, su esposo, su hijo, su hija o cualquier miembro de la familia que ahorita me está viendo Va a aprender inglés 100% garantizado Normalmente en zona de Golo, donde también nos acompañan en Sonora regularmente Nos dan una promoción para los tarjetamientos Visa, Master, Canamerican Express No sé si esa aplica también hoy para los televidentes de zona deportiva Definitivamente, no lo podemos dejar a un ladito En esta oportunidad existe esa opción Y es para todas las personas que llamen o escriban a los números que acabo de dar Pues reportando que usted es tarjetaviente de Visa, Master, Canamerican Express El segundo miembro de la familia va a ingresar con usted totalmente gratis Pero ojo, es solo para las primeras personas que llamen en este momento Al número que está apareciendo en pantalla O bien, nos envíe un mensajito de texto normal o WhatsApp Al número que está a la par Así que aproveche esta excelente oportunidad Para que aprenda inglés 100% garantizado Muchas gracias William y Eunice por habernos acompañado el día de hoy Y por esta promoción especial para nuestros televidentes de zona deportiva Aprovechenla, no solo es el mejor programa en Guatemala Es el mejor en Latinoamérica Focus Your Mind Y tienen una promoción especial nuestros televidentes Ya volvemos con mucho más Este segmento fue presentado por Focus Your Mind ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!